Los premios Globo de Oro, mejor conocido como Golden Globe Awards, reconocen el trabajo de diferentes actores y actrices por su excelencia. Esta ceremonia anual recibe, año con año, a las personalidades más destacadas del cine y televisión a nivel mundial. Los Golden Awards de este año causaron gran expectativa, pues una gran cantidad de admiradores de Yalitza Aparicio y Marina de Tavira esperaron el momento para verlos desfilar. La protagonista de Roma apareció en la alfombra roja de lo más elegante con un vestido corte imperio plateado de Miu Miu. Remató el estilo con una pequeña diadema con perlas y un peinado con fleco. Por su parte, Marina de Tavira lució un vestido entallado de color verde con los hombros descubiertos el cual también fue muy apaudido por los expertos. A pesar de sus valientes elecciones para la noche de gala, Yalitza recibió algunas críticas por su vestido, del cual dijeron que no era el vestido ideal para su figura, pues le robaba su cadera. Además, el tocado de diademas y peinado fueron calificados como infantiles. Más allá del look que tuvo aquella noche, Yalitza Aparicio fue una de las actrices emergentes más elogiadas en el evento por su indiscutible talento y magnífico papel en la cinta del meciendo Alfonso Cuarón. De acuerdo con las entrevistas que ha brindado Yalitza, antes de comenzar a actuar se desempeñaba como maestra y no se imaginaba que un casting con Cuarón la llevaría hasta donde está en estos momentos. Con información de El Unversal, Wikipedia, Milenio y Hola. US fotos tomadas de Variety e Instagram, arroba Yalitza Aparicio Oms. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!